La presencia de la alcaldesa aquí quiere manifestar el apoyo a la Policía Nacional y bueno, de paso, ya que nos comente un poco qué se piensa desde Teruel de lo que está pasando en casa. Bueno, yo creo que estar hoy aquí era obligatorio porque tenemos que dar el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que en coordinación con los Mossos de Escuadra están viviendo unos momentos, para mí, los peores de los 40 años de democracia. En 40 años de democracia no se había vivido algo así en España y además las condiciones en las que se está realizando veíamos como la policía a veces estaba prácticamente cercada por los manifestantes con una violencia inusual en nuestro país y yo creo que tenemos que dar ese reconocimiento, por una parte el reconocimiento y por otra el apoyo porque en democracia, sin seguridad, no hay democracia. Por tanto, la labor que hace la Policía Nacional junto con la Guardia Civil y los Mossos es fundamental y yo he querido estar hoy aquí dándoles ese apoyo y desde Teruel lo vemos con preocupación además hay que recordar que Teruel es una provincia limítrofe con Cataluña y por tanto todo lo que pasa en Cataluña nos afecta tanto o más como a otras partes de España por tanto lo veo con preocupación ya no solo por la situación política sino porque sabemos que en Cataluña lo que se está viviendo es familias que no se hablan amigos que han perdido relación, una ruptura de la sociedad. Yo creo que España en estos momentos necesita un gobierno, un gobierno no en funciones sino un gobierno de verdad fuerte y que sea capaz de abordar un problema de esta magnitud. Como se suele decir coloquialmente, coger el toro por los cuernos yo creo que necesitamos un gobierno de una vez, un gobierno sólido, estable, capaz de aplicar la ley que tenemos ya sea la ley de seguridad nacional, ya sea el artículo 155, la distinta legislación porque en España hemos demostrado que con la ley se puede acabar, incluso con el terrorismo con la ley podremos acabar también con este sinsentido que se está viviendo en esa maravillosa parte de España que es Cataluña. ¿Qué te ha parecido el acto? Pues el acto me ha parecido estupendo, nosotros desde luego Ciudadanos Teruel ha estado en este acto apoyando a todos los compañeros, a toda la policía nacional, la situación en Cataluña es verdaderamente preocupante ayer precisamente estuvimos allí en una concentración apoyando a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad porque lo que estamos observando que ocurre en Cataluña la verdad es que nos preocupa mucho y por supuesto no podíamos faltar a esta cita organizada en Teruel por parte de la Policía Nacional y el resto de cuerpos de seguridad del Estado. La motivación del acto la conocemos, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Y qué opinas sobre la situación que se está viviendo allí? Bueno, la situación de allí es rocambolesca, o sea, lo de allí no tiene nombre. Lo que podemos hacer es mostrar el apoyo de esta manera y hemos estado muy bien acompañados para haber sido convocado ayer por la noche de repente y nos han acompañado aquí todas las autoridades y un montón de gente y los compañeros. Se ha visto que casi todos estaban libres y todos estaban aquí apoyando. Esto, bueno, es lo único que podemos hacer desde aquí. Bueno, pues la verdad es que como hemos visto esto ya es en los medios de comunicación lo que se está viviendo en Cataluña hoy en día, pues bueno, ha sido un poco impresionante porque los disturbios que ha habido hacía años que no se veía nada parecido y bueno, valorando un poco la gente que ha venido, pues le damos muchas gracias a la gente por habernos apoyado y sobre todo por apoyar a la gente, a los compañeros que están allí destinados de manera temporal, pero también a los compañeros que realizan su trabajo día a día en Cataluña y que realmente con la situación que hay hoy en día, pues no tienen una situación bastante fácil para desempeñar su trabajo.